Yo no sé si es que están vacilando o son portugueses Más o menos Más o menos Eso tiene que ser portugues En lo cual tiene que ser brasileño los bolos Brasil Brasil Coño A ver Más o menos Se ha quedado Un momento Que pello tú Pero para hacer que Como me lo he Como me lo salvaste Como me lo salve eso No sé yo le di con el culo y el fallo estoy hecho estoy hecho un distensive player dale dale esto está listo brinco la bola por encima bueno tu tienes mas nitro que yo me imagino voy ajajaja remendo a que el ideal jajaja que tonquers sacan ya que soy tóxico va ganes Toxico es bastante en el viento me encanta que el primero falla, es que el primero tiene que fallar esta es un hermano, esta es un hermano que el primero está en el siguiente esto enlace a que se explota por un plato aquí cuando como el color hay un 20 yo tengo dos salvados mi nombre pues si no pero esta huevonao yo pensé que la saco pero no esta bien adentro el noco 20 y 12 de pin vete pa el carajo como a mi me gustaria saber como se fue a 20 y 12 de pin como a mi me gustaria saber eso es mas casero cabron que es eso porque le doy se mira la bola ok yo no lo puedo dar pero eso si ui coño ya lo pido cogero defensa y player poco mierda eh uuuh casi le doy pero ahhh a ver pendejo estupido los cojones no joder vamos por una pero ya presento un gol de ellos mira como he sido defendiendo uuuh 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 hasta hasta a ver mero ya que el fallo uuuh uuuuh uuuh 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 la buena narja tu tienes nitro que cosa mas potente si porque aca acabaste de coger pero basicamente esta es tu hijo cabron no puede ser ay lo mio buena buenisima buenisima esto es lo que yo le hago papi con uno hijo si si cuantas copas uuuh esto es lo que yo le hago un buen partido en nuestra parte masi ok 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 jajaja 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 ay muero esto si como oh yes ah voy ¿te entiende? ¿te entiende que? vamos a ver que viente cara no puede ser no puede ser mira como le pongo r si va a poner f y ven el tiene me la caga jajaja jajaja ok ok jajaja 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 chank jajaja jajaja Me tienen porras raras, yo no lo veo como Rafa, pape, pape, dejando poner el, como el dijo, ok, el ok, el ok, el ok, erra, yo, ok, oh, si no hubiese, si yo no lo hubiese dado, ah, como ahí, como ahí, si yo no lo hubiese dado, eso hubiese algo, ah, vamos allá, ah, en busca que los dos fallamos, ah, en busca que la metimos, ah, vale, ah, mira, es, es ok, es ok, tengo una cosa de emoción, es adentro de mí, ah, va a ver, que estoy en mi niña, vamos a ver quiénes son, para ver quién es Jesús, Uuuu cristo carabon me van a saber quien es, me van a saber quien es el verdadero GOAT me la llevo, me la llevo ni en la eh me la llevo yo uuuu graa uuuu fuck time oh vay uuuh vay ay 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 este caba la saca hi hi mamaw jaja ay 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 se centraba el ay 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 Y este te lagueo Ya estoy viendo Ya lo estoy viendo Es que no la tengo ni con esto Pero... Que paso? Míralo, míralo Es que míralo Water safe Water safe Sí, es como también gracias El pendeo En verdad El pendeo En verdad Esta pola Yo la estoy viendo Me la laguea A ver, básicamente Como yo falle esa No sé qué, no Me voy a salvar Y no me corto ni como salvado Oh, oh Papi todo un alien Ay que le acabo Que? Ay no puedo ahora Yo no puedo ahora No, madre No lo haré Digo Vaya Ella estaba muy cerca Ella, ella, ella Ella iba a cerrar como queiera Sí, acá Vaya No sé qué caro, pero no. Métela ahí. Mételo otra vez. Que vete la papilla, eso ya está metido. Que se vayan. Martí a poco. A ti te falta... Ah, no. A mí me falta un asistente en silla. Yo a ti un tiro. ¿Sí? Para. Linkeada. Bajo de nadie. Noise. Chinchun matahaya. Te aprivo in lights, pero no me deja. Pero no. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ah, sí, lo veo. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Claro, no me falta. Uy. Ahí la va yo. ah ah mira como yo pegó papi 1 paso 1 disparo ah bueno controlo lo mismo que yo me encanta ok ya yo ya yo esta retrocediendo yo no estoy alla por si aca ahhh ya no me deje ahhh no me deje no me deje chile que hay pero que cago vaya yo no lo vei este tipo tomando las bolas me cago me cago uno que se queda aqui en verdad ah el te 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 Gracias por ver el video.